Porque el Le Monde directamente retrata a Sánchez y dice que está mal parado por los escándalos. Si es que Sánchez ya solo puede ir a la India. A la India porque no le conocen, obviamente. Pero es un apestado internacional este señor. Bueno, ya veremos si puede ir a la India porque ahí están nuestros amigos alemanes compitiendo por el contrato del siglo de venta de submarinos, que son unos 5.000 millones los que hay ahora mismo litigando entre España y Alemania. Por eso Sánchez ha ido ahí, con lo cual estoy convencido que una vez que ha ido él lo más probable es que no vendamos ni medio submarino. Eso va de entrada. Pero Sánchez lo decía a enero y lo decía con perplejidad, me imagino que hasta cierto punto, impostada, porque es evidente que este señor se tenía que haber ido desde hace varios años ya. Yo lo tengo escrito, se tenía que haber ido cuando lo del currículum, digo lo del doctorado aquel famoso. Y cuando vi que no se iba y que realmente España entera al final, después de una cierta polémica, lo daba como algo normal que se quedara, mientras que en cualquier lugar del mundo hubiese sido completamente anormal, yo pensé, digo, estamos perdidos porque después de esto puede venir cualquier cosa y desgraciadamente está viniendo cualquier cosa. Ese es Sánchez. Sánchez no puede ayudar a Valencia porque no está para ayudar a nadie. Está para que sus amigos le ayuden en colocar a sus amigos y tener su organización bien engrasada y bien untada. Y todo lo demás le importa muy poco. La gente común es la que se está movilizando para ayudarse entre sí. Gente de otros lugares está acudiendo a Valencia a las llamadas desesperadas de la gente de allí para que les ayuden a reconstruir y a recuperar un poco la normalidad. Tiene que ir la gente común con sus palas, con sus mochilas, con sus coches. Entonces, allí los camiones transportistas y demás, incluso los repartidores, están movilizándose y organizándose para llevar ayuda de primera necesidad a las localidades valencianas que han sido arrasadas por esta tormenta, por esta dana, como quieran llamarla. Y es absolutamente fantasmagórico ver. Antes se decía que el Estado desapareció de Cataluña. Perdón, no, el Estado desapareció de todas partes. El Estado, en tanto en cuanto, es algo que debe servirnos para ayudarnos. En estas situaciones, sobre todo, no para quitarnos el dinero, sino para echarnos una mano. Y el Estado desaparecido porque no tenemos ni Estado ni gobierno. Tenemos una mafia instalada en la Moncloa. Y tenemos, también hay que decir, y lo tengo que decir, que yo creo que el señor Monzón debería dimitir también. Debería dimitir. Mazón. ¿Eh? Mazón, ¿no? Mazón, bueno, Monzón, mira, con las líneas monzónicas. Pero Mazón debería dimitir también. Yo creo que debería dimitir. Simplemente por pura negligencia, nada más. No es que sea el responsable de las tormentas, pero sí ha sido el responsable o el cabeza visible de una descoordinación, de una falta de previsión inaudita. De una, no sé, una banalidad que ha tenido consecuencias trágicas. Lo de Valencia no es un drama, es una tragedia. Los dramas, pues bueno, los dramas son, pueden acabar bien, regular o mal, pero esto no ha acabado bien, esto ha acabado fatal. Por lo tanto, no es un drama, es una tragedia. Yo creo que también debería, debería dimitir. Debería dimitir. Y el presidente, vamos, es que tendrían que dimitir tantos. Claro.